Música 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 A los cortes de la vida de la voz pelea Y si nos revisa también vea Que la mujer es fuerte, la mujer se crece Cuando las chiquitas desaparecen No importa lo gorra que se vea, no dice Con una sonrisa lo desaparece Oye, mulato Ahora yo tengo aquí la mujer No me puedo darme a mí, no entiende la situación La mujer es el único Que no manejamos de esto Que no manejamos de la mujer Y si te me forma pa' mí, te ofreo hasta el corazón Que no me siento ya nada que ahora Tengo un buen partido aún, te quede con Dios Que no me quedes duda Ahora escuches lo que no se tiene discusión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas de esponja de mis ojos A una ley de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Me mando adentro en el silencio Te busco, perdíme tres sueños El ruido de la luz, vuelve el nuevo Te busco, volvete en el silencio El miedo ya se va como a un mar delirio Y no vamos a rebuscar a mis ames Con los hijos que en el lugar está mixto Te busco, perdíme tres sueños Contigo En cualquier huella te beso Olas de esponja de mis ojos Huellas y sombras que se pierden Olas de esponja de mis ojos La suerte no vino conmigo Te busco, perdíme tres sueños El ruido de la luz, vuelve el nuevo Te busco, volvete en el silencio El miedo ya se va como a un mar delirio Y no vamos a rebuscar a mis ames Todos los hijos que en el lugar está mixto Y no vamos a rebuscar a mis ames Y no vamos a rebuscar a mis ames Y no vamos a rebuscar a mis ames Te busco, perdíme tres sueños El ruido de la gente Cuento, vuelve el nuevo Te busco, volvete en el cielo El viento me ha llevado Con un mar delirio Y no vamos a rebuscar Hay saberes todos los hijos El lugar está mixto Y no vamos a rebuscar Con un mar delirio Te busco 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 Te busco